¿Sabe estar en un momento? ¿Qué es lo que nos preocupa? Media, bien menos cuarta. ¿Ves? ¿Cómo está el gobierno? No hay ninguno en medio. ¿Y el hierro? Sí, el hierro de Gran Canaria, que va lleno siempre. ¿Y Europa está...? No, no, todavía no, solo bien. ¿Y Europa en Gran Canaria? ¿Y Europa conecta? Hombre, es mucho normal. Yo creo que ahora con... Bien, me he usado un dominio. Bien, me he usado un dominio para el campeón. Bueno, porque la gente dice... ¿Van a la palma a la palma? Sí, sí, sí. Yo, pero ahora con... Pues será con Europa... Pues es otra cosa que nos está viendo en la calle. En el domingo por la tarde... ¿Una vez en Lisanne? Solo con los... Pues más te pasó. ¿Tienes? 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 ¿No van de Gran Canaria el hierro? Igual. Porque nosotros estamos en una liga de segunda de Gran Canaria. En la de lucha.